El momento en que personal policial de esta dirección a mi cargo efectuaba recorridos por el ámbito capital fue que lograron divisar acá en calle Viamonte circulaba una motocicleta en la cual iban montados dos sujetos y logran visualizar que en medio de los mismos llevaban un objeto, más precisamente una cartera color negra lo que le llamó la atención al personal porque este vehículo zigzagueaba entre los otros rodados que circulaban por dicha arteria procedieron a una breve persecución e interceptaron a los mismos en calle Viamonte y España en donde lograron detener los mismos proceder a una requisa tenían una cartera de mujer y llevaba pertenencias a nombre de una señora de unos 70 años de edad y procedió a averiguar en la zona y en comisaría 12 esta señora estaba radicando la correspondiente denuncia por lo que se comunicó de esta situación a la fiscalía de turno, fiscalía octava y al juzgado de menores por tratarse uno menor de edad y el otro mayor de edad quedando los mismos a disposición de dichas autoridades judiciales y el otro mayor de edad